Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga de manera en especial en este hermoso día. Te saludamos desde aquí, desde la cabina, Hora de la Unción, la plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Quien te saluda es tu hermana y amiga, la pastora Teresa de Seti. Estamos aquí para traerte un nuevo contenido, traerte una palabra renovada, una palabra restaurada, traerte un aquí y ahora de Jehová. Y cómo es aquí ahora de Jehová, calientico, descendido desde el cielo para cada uno de ustedes. No estoy sola, me acompañan unos hermanos conductores de la casa que ellos estarán presentando. Preséntese, mi hermana. Gloria a Dios, Dios mío, Padre amado. Dios bendiga, Dios bendiga, esta persona linda y hermosa, tu hermana, tu amiga, Yesenia Castillo de Lemo, contenta de estar al lado de mi compañero, mi hermana Tere, de cariño, Tere, y nuestro hermano Chino, Christopher Aquino, el hombre que habla lengua. Como dice Christopher Aria, es el único en su área. Es su clase. Dios mío. Una vez, muchas gracias por todo, me siento súper contento, agradable estar aquí y compartir con estas dos mujeres de Dios que portan una palabra profética. Les pido que les de me gusta a este video para que YouTube así lo puedas recomendar. Y recuerda que la palabra profética se cree, se recibe, pero también se honra. Así que más preámbulo, le agradezco a mi hermana Yesenia para que siga insertando la palabra del Señor. Yesenia. Amén, 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 amén. Vamos a predicar este breve momento bajo el tema lo que la ciencia no puede hacer. ¿Por qué yo digo lo que la ciencia no puede hacer? Muchísimas veces nosotros nos ponemos en la mano de los médicos antes de ponernos en las manos de Dios. Y hay cosas que muchas veces pensamos que la solución está en la mano de los médicos y no es pecado. Hello, entienda eso. No es pecado. Ir a los médicos. Ahora, pecado es que tú vayas donde un brujo, donde un hechicero, donde un adivino a buscar lo que tú no tienes que buscar. Pero si tú vas donde los médicos, eso es algo aprobado porque los médicos están puestos por Dios. Ya que la misma palabra dice, perdón, que Dios es el médico por excelencia. Pero ¿qué sucede? Muchísimas veces nuestra confianza lo ponemos en el médico. Y tenemos que entender que un médico es un hombre común y corriente. Bueno, pero que estudia, que hace un doctorado, que hace esto, que hace aquello. Y muchas veces, bendito sea el Señor, aleluya, el hombre, ya como hombre que es, aunque sea un médico, puede fallar. Pero el único que no falla se llama Jesús. Por eso le pusimos como tema lo que la ciencia no puede hacer. Y tomamos el libro de San Marco, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 32. Sí, el verso 32. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, habiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo todo la verdad. Bendito sea el Señor. Y le dijo todo la verdad. Quiero leer el 29. Dice el 29. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea el Señor. Qué lindo te eres. ¿Cuál es tu azote? Qué lindo. ¿Cuál es el azote que tú tienes? Hay personas que tienen un azote tan grande, tan fuerte. Personas que están en una habitación oscura llorando porque dicen, no hay solución para lo que estoy pasando. No hay cura para esta enfermedad. Me voy a morir. Me voy a desbaratar. Hay personas que están diciendo, ¿y mis hijos? ¿A quién se los voy a dejar? Mis hijos tan pequeños. Mis hijos van a sufrir. Hay personas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que no salen de esa opresión. ¿Por qué? Porque el enemigo lo tiene oprimido. Bendito sea el Señor. Bajo esa enfermedad. Bajo ese yugo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y hay personas, bendito sea Dios, mi alma adora a Dios, que ya dicen, no tengo esperanza. Ya todo terminó para mí. Anda, alabanza. Hay personas que ahora, en este momento, están llorando. Bendito Dios. Aleluya. Porque no es solamente una enfermedad. No es solamente un cáncer. No es solamente un diabetes. No es solamente, bendito sea el Señor, que tenga una circulación. Que tenga algo grave, sida. Algo que los médicos dicen, ya no se puede. Que la ciencia dice, no hay cómo curarlo. Bendito sea el Señor. También hay personas que tienen una opresión demoniática tan grande. Que han querido hasta quitarse la vida. Bendito sea el Señor. Por problemas que están pasando en su casa, mi alma adora a Dios. Porque tú crees que es fácil que tú vayas al médico y que el médico te diga, mira, hemos hecho todo, pero no hay solución para ti. Yo también, Dios mío. Ay, 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 ay. Cristo, pero tú crees que es fácil que alguien vaya al médico. Y que el médico te diga, ¿con quién tú andas? Y que tú le digas, yo ando con mi hijo, con mi hijo, con mi esposo. Pues dígale que entre. Y le dicen al familiar, yo mandé a llamarlo para ponerlo al tanto de lo que está pasando. Y que en ese instante, ese médico le diga a esa persona, mira, el problema que tú tienes ya sobrepasó los límites. Ya no hay tiempo, llegaste muy tarde. Si hubieses venido un poco más temprano, cuando tú empezaste a sentir los síntomas, tal vez hubieses tenido cura. Pero como tú no lo hiciste, entonces pasó el tiempo, ya esa enfermedad ha tomado parte de tu cuerpo. Y no hay operación, porque si tratamos de quitarle, estriparte de eso, tal vez tú mueres. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estabas, cheta la manaya? ¿Cómo tú crees que esa persona se siente? De repente esa persona siente que va cayendo en un hoyo oscuro, en un laberinto que no tiene salida. Porque nadie, oye gente que dice, morirse hoy, morirse mañana y morirse. Pero nadie quiere morir. Cuando a ti te dicen que ya no hay vida, que ya no hay solución, tú estás pensando, ay Jehová, ay Señor, yo no me quiero morir. No quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar mi familia, no quiero dejar lo que tengo alrededor, no quiero dejar mis bienes. Pero déjame decirte, aleluya, no importa la familia que tú dejas, no importa los bienes. Porque como quiera ellos van a vivir, el problema es de qué manera, de qué forma que tú vas a perder la vida. Mi alma adora a Dios, a qué lugar vas a llegar, santo es el Señor. Y hay personas que Dios le está diciendo, es que no importa la muerte si te llega, lo importante, en mano de quién vas a caer. Y hay personas que están llorando. Y dice aquí la palabra donde nosotros leímos, que aquella mujer había gastado todo lo que tenía. Aquella mujer fue a médico, gastó todo. Parece que esa mujer era una mujer que tenía lo de ella. Esa mujer quedó sin nada, sin un centavo. Pero aquella mujer, tal vez encerrada en el cuartico, en la casita, que la llevaron a ella. Bendito Dios, porque ya por la enfermedad, por la situación de ella, ella era reconocida como una mujer inmunda. Porque bendito sea el Señor, en la antigüedad, cuando la mujer tenía el periodo, la menstruación, bendito Dios. Esa mujer, hasta que le durara eso, era una mujer inmunda. Mi alma adora a Dios, y después que se le quitaba, tenía que santificarse. Santo es el Señor, aleluya. Ahora, alguien que dure 12 años, aquella mujer estaba aislada. Aquella mujer no estaba sufriendo solamente la enfermedad, sino la tristeza. Mi alma adora a Dios. Era igual que el leproso. El leproso sí, tenía lepra. Pero el leproso lo vestían con una ropa. Bendito Dios, y era tan fuerte, que le ponían una campanita, que cuando él iba a cruzar en un sitio, que todo el mundo cerrara la puerta, que nadie se topara con él. Bendito sea el Señor. Iba la campanita sonando, para que la gente supiera que ahí venía un leproso. Mi alma adora a Dios. Pero tal vez aquella mujer ni eso podía hacer. ¿Sabe por qué? No tenía fuerza. La vida se le estaba yendo. Porque el levitico dice que la sangre es la vida. Mi alma adora a Dios. 12 años muriéndose. 12 años padeciendo. 12 años donde los médicos decían que yo no puedo hacer nada por ti. 12 años dando gritos. 12 años en soledad. No sé que el tiempo que tú tienes llorando. El tiempo que tú tienes sola. El tiempo que tú tengo oscuridad. El tiempo que tú tienes que el enemigo te está diciendo. Es que tú no puedes. Y bendito sea Dios. La ciencia te está diciendo es que te va a morir. Hay una noticia para ti. Llegó Jesús. Se está nada malo. Fuego, fuego, fuego. Siento la presencia de mi padre. Sube, sube, sube. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que muchas veces nosotros nos involucramos más en las cosas que perecen que en las cosas que permanecen. ¿Qué es lo que perece? La carne. Pero Jodio es una palabra. Descierto, sí. Desnudo salí del vientre de mi madre. A sí mismo yo voy a volver. Cuando yo me muera, todo se va a terminar. A mí no me importa nada. Aleluya. A un Jod con su enfermedad. A un Jod con lo que él tenía con la tristeza. Jodio entendía que Dios era Dios sobre todas las cosas. Pero hay personas, bendito Dios, por causa de su dolencia. Por causa de su maldad que tienen en el cuerpo, en su interior. Quieren soltar a Dios. Hay otros que en vez de buscar el rostro de Dios, buscar la sanidad divina. Los que están yendo donde brujos, donde hechiceros. Que lo están engañando, llevándolo más a la maldición, bendito Dios. Pero aquella mujer dice la palabra que gató todo. ¿Dónde? Donde los médicos. Aquella mujer sola. Aquella mujer sin nadie que la visitara. Porque quizás yo digo, farafaseando yo, entrando a la historia, bendito Dios. Tal vez aquella mujer, ya que no podía ir al médico, no tenía cuarto. Aquella mujer se tiró ahí y dijo, me voy a morir. Hay personas que le está pasando eso. Hay personas que están diciendo, ya yo no tengo recursos. Ya que yo puedo hacer. Ya acostarme en una cama y que el Señor me lleve. Mi alma adora a Dios. Que no hay solución. Pero el Señor te está diciendo, hay solución para tu problema. Bendito Dios. ¿Sabes quién no tiene solución? Aquellos que ya cerraron los ojos y ya murieron. Pero mientras hay vida, aunque tú te veas arrastrándote, aunque tú te veas sin fuerza. Si hay vida todavía, todavía hay solución. Todavía Cristo puede hacer algo. Y si Cristo quiere a un de la tumba, te va a sacar. Aleluya. Porque Él hace como Él quiere. Y aquella mujer sufría. Aquella mujer estaba padeciendo. Aquella mujer, bendito Dios, ya no tenía ya. Yo me imagino que ya hasta los medicamentos que le habían dado se había terminado. Y quizá aquella mujer en un rincón diciendo, pero ¿cuándo se va a parar esto? Me siento débil. Me estoy muriendo. Mi alma adora a Dios. Pero hay cosas que pasan en tu vida. No es para muerte. Es para que Dios se glorifique. ¿Tú crees que alguien en la actualidad botando sangre, 12 años, iba a poder vivir? ¿Iba a poder vivir? Yo quiero que tú mires a alguien ahí en tu casita. Porque tú estás enferma. Y ya los médicos te han dicho a ti que no hay solución. Yo quiero que tú mires que está a tu lado y que tú le digas. ¿Tú crees que si Dios no tenía un propósito para este tiempo, yo estuviera parada? Es que no ibas a estar parada ahí. Es que yo vengo a hablar de alguien. Alguien que el enemigo le está susurrando, le está diciendo. Es que tú te vas a morir. Es que tú no tienes vida ya. Es que oye, no vas a pasar esta noche. No vas a pasar un mes, no vas a pasar un año. Dile, diablo mentiroso, cállate la boca. ¿Qué es lo que te pasa? Cállate la boca. Mi alma adora a Dios. Cállate la boca. Porque hay que empezar a creer más en Dios. Aleluya. Porque tú sabes por qué es que no vemos la gloria de Dios. Es que la fe de nosotros ha menguado. Santa es el Señor. Pero aquella mujer, aquella mujer con su problema, con su dolencia, con esa sangre. Bendito Dios. Quizá tenía la mano blanca y amarilla. Los pies. Oye, no le dio un hepatite. Yo no sé ni cómo. O quizá en ese tiempo, quizá no podían los médicos saber. O si había muchos médicos. No había. Bendito Dios. Quizá no había cómo hacerle unos análisis. Tal vez para darse cuenta que le dio un hepatite. Porque no tenía sangre. Aquella mujer estaba botando todo lo que tenía. Se le estaba yendo poco a poco la vida. Bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo llega, algo debe de acontecer. Por eso es que yo no creo en una gente que me diga a mí que tuvo un encuentro con Cristo y sigue igual. Por eso yo no puedo creer. Es que no puedo creer en alguien que me diga a mí que tuvo un encuentro con el Señor y sigue murmurando, sigue robando, sigue atracando. No puede ver un celular en la iglesia porque se lo lleva. Es que yo no lo puedo creer. Es que si Cristo llega, tiene que sanar tu enfermedad. Y enfermedad solamente del cuerpo, la mala costumbre, la mala maña, la habladoría, la fornicación. Es que tiene que quitarte lo bendito sea el Señor. Es que cuando Cristo viene, algo acontece en el interior del hombre. Mi alma adora a Dios. Es que ese hombre viejo tiene que ser quitado, tiene que ser desbaratado de ti para que venga el hombre nuevo. Mi alma adora a Dios. Y gente con 20, 30, 40 años, un año, dos años, tres años en la iglesia y todavía tienen mala costumbre. Y están en el cielo y están hablando que Cristo está en ellos. ¿Cuál Cristo? El de Vallaguana. Porque el que dijo, yo me voy y no lo voy a dejar solo. A ese tú no lo tienes. Porque todavía no has cambiado. El que si Cristo está, debe haber un cambio. Aquella mujer estaba en su casa. Estaba tirada, estaba morimunda. Aquella mujer ochó la multitud. Diga conmigo, ochó. Ochó la multitud. Y aquella mujer dijo, bueno, yo voy a salir falafasteando yo. Porque aquella mujer no podía estar en la multitud. Aquella mujer no podía salir de su casa. Pero aquella mujer dijo, mira, como dijeron los leprosos, si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si salimos a la calle, tal vez nos maten o tal vez nos preservan la vida. Pero ¿qué vamos a hacer? Hoy es día de buena nueva. Vamos a salir. ¿Y qué hicieron? Ellos salieron. Y cuando ellos llegaron al campamento de los sirios, ¿qué pasó? Los sirios no estaban. Se habían ido. Habían huido. Bendito Dios. Y ellos hallaron el botín. Y dijeron, hoy es día de buena nueva. Y nosotros estamos aquí. Tenemos que salir. ¿Por qué? Porque había hambruna. Había necesidad. Mi alma adora a Dios. Aquellos hombres estaban expuestos a que lo mataran. Pero ellos dijeron, si me quedo aquí, me matan. Oye, si me quedo aquí, me muero de hambre. El hambre me mata. Si salgo, tal vez me matan. Otra vez me preservan la vida. Vamos a salir. Mi alma adora a Dios. Vamos a intentarlo. Y hay personas que tienen que intentarlo. Yo fui al médico. Bendito Dios. Yo visité todo. Y yo no salgo solución. Ahora yo voy a ir donde ese Jesús, que los evangélicos, que los locos están predicando y están diciendo que sana, están diciendo que liberta, están diciendo que da paz. Voy a ir ahí a ver qué es lo que hace conmigo. Y dice la palabra que aquella mujer salió. Y yo mirando el panorama de aquella mujer, no tenía fuerza porque no tenía sangre. ¿Tú sabes por qué yo me pongo y miro el panorama de ella? Porque yo estaba así en un momento. Yo me acuerdo que yo estaba tan mal que ya no tenía sangre. Bendito sea el Señor. Estaba en 5.3. La doctora me dijo, pero tú estás viva. Yo no sé ni cómo. Yo le dije, yo estoy viva porque yo le sirvo un Dios grande y de poder. Y hasta que Dios no dé una orden, nada, ni muerte, ni nada puede tocarme. Bendito Dios. Yo caminaba y sentía los pasos de la muerte detrás de mí. Mi alma te adora. Yo subía. Wow, Dios mío. Yo subía los escalones de mi casa. Me daba taticardia. Mi esposo llorando. Mis hijos llorando. Yo por otro lado. Bendito Dios. Mi alma adora a Dios. Yo lo he testificado. Ustedes saben la historia. Santo es el Señor. Aleluya. Y llega el momento que yo dije, bueno, cha. Mi esposo se va a trabajar para San Juan. Él me hace una llamada porque alguien hizo una revelación conmigo y decía, mira, yo vi esto y esto y esto. Y lo que estaba viendo era un espíritu de muerte. Mi alma adora a Dios. Y cuando mi esposo me llama, me dice, negra, mira, yo me voy por ahí porque no tengo dinero. Y hay que salir a buscar el dinero de una u otra manera. Pero no te quiero dejar sola. Yo le dije, yo no estoy sola. Yo estoy con el Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito Dios. Y yo le dije, Señor, si es tu voluntad que acontezca, va a acontecer. Pero si no es tu voluntad, la muerte se va a tener que quedar seca ahí esperando. Bendito sea el Señor. Porque en quién tú has creído. Bendito sea el Señor. Y cuando aquella mujer estando yo en el hospital de Los Minas, pasándome sangre, transfundiéndome. Había que pasarme cuatro pintas de sangre. Mi alma adora a Dios. Ella me pregunta, ¿cómo tú estás viva? Yo le dije, yo le sirvo un Dios vivo. Un Dios de poder. Un Dios que le dijo a Lázaro a los cuatro días, sal de la tumba. Y Lázaro salió. Un Dios que hay, mi alma adora a Dios. Que le dijo a la hija de Jairo, Talita Cumi. Y aquella muchacha se incorporó y se levantó. Mi alma adora a Dios. Yo le sirvo un Dios. Dame, 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 dame el secreto. Yo le sirvo un Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que cuando fue crucificado al tercer día, se levantó. Un Dios que no tiene, que nada es imposible para él. Y aquella mujer, cuando iba de camino, quizá ya se caía, Cristófero. Tere, quizá esa mujer se caía. Se levantaba. Y decía, no tengo fuerza. Mi alma adora a Dios. Pero había una multitud siguiendo a Cristo. Había mucha gente. Sí, sí. Mucha, pero mucha gente. Sí. Bendito Dios. Y checa el momento que esa mujer logra llegar donde está Cristo. Y dice, ella dejó en su corazón si tan solo tocar el borde de su manto. Entonces usted me está diciendo, hermana, que hay mucha gente que está siguiendo a Cristo, pero ninguno lo están tocando. No lo están tocando. Y déjame decirte que hay un secreto. Tú me estás diciendo a mí que hay gente en la iglesia que le sirven al Señor, pero no lo están tocando a maestro. Por eso no recibe el milagro. No recibe. Por eso no recibe la ayuda. No recibe. Dios mío, Dios mío. Es que se han vuelto. Ay, Dios mío. Es religioso. Sí. Tú me estás diciendo que ellos lo que están ocupando es un asiento. Ay, 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 ay. Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Dónde salió esta mujer? Hay toque que provoca gloria. Hay toque que provoca. Bendito Dios. Y todos los que estaban ahí andaban apretando a Cristo. Todos los que estaban ahí andaban ahí buscándolo de ellos, pero no sacaron poder ni virtud de Cristo. Pero aquella mujer fue con corazón, con triste y humillado, diciendo, si tan solo yo tocaré el borde de su manto, mi alma adora a Dios. Y oye, y según los ejesetas, así que se dice, tú no sabes porque yo no soy fina, yo no, yo soy bruta. Los ejesetas, los estudiosos, lo que muchos saben, porque yo no sé nada. Se dice que Jesús usaba una ropa, una túnica, que tenía como en forma de una campanita. Y ahí dice que supuestamente ahí estaba toda clase de milagro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y yo digo que el milagro no salía de ahí, no salía de la boca de Cristo. Porque Cristo decía, se hace y se hacía. Y decía que si se tocaba uno de esos, dependía del milagro que tú ibas a recibir. Según dicen, mi alma adora a Dios. Ahora está. ¿Cuál fue que tocó la mujer? De tanta que había, ¿cuál tocó ella? Mi alma adora a Dios. Lo que pasa es que ella fue dispuesta. Mi alma te adora. Santo es el Señor. Aquella mujer se volvió loca. Aquella mujer dijo, mira, si tan siquiera yo tocara el borde del manto, mi alma te adora. Si tan siquiera yo tocara el borde del manto, yo sé que sería salva. Si tan solo yo, mi alma adora a Dios, tocara el borde del manto de Cristo, yo voy a ser salva. Hay alguien hoy que tiene que tocar. Hay alguien hoy que se tiene que decidir. Hay alguien hoy que tiene que decir, aunque me mueran, que me maten, aunque me pisoten, aunque me tiren un hoyo, pero yo hoy voy a tocar. Y Cristo dijo, pero ven acá, ¿qué fue? ¿Quién me tocó? Dios mío. ¿Quién me tocó? ¿Cristofer? ¿Quién tocó? Alguien, alguien tocó. Dios mío. Y le dice a Pedro, maestro, pero ven acá. Tú estás crazy. Es que la multitud, es que son muchos. Te están apretando. Eso diciéndolo nosotros. Pedro amaba a Cristo. No le iba a decir, tú estás loco. Pero Nuro aquí, para paseando, oye, él le dijo, pero maestro, hay una multitud, tanta gente. ¿Y cómo tú dices quién te tocó? ¿Cómo tú dices, maestro, eso? Mi almadora. Y agárrate ahí, que esa es la parte que a mí me gusta. Agárrate ahí. Para darle paso a Dios mío. Da la palabra. Dale. El chin que a mí me gusta. El pedacito que a mí me gusta. Que dijo Cristo, alguien me ha tocado, porque sentí que poder y virtud salió de mí. Sabe que hay personas que no saben cómo tocar a Cristo. Había una multitud. Había mucha gente. Había cojo. Había manco. Había ciego. Mi alma adora. Había gente enfermo del corazón. Mi alma te adora. Gente con raíz de amargura. Había gente de toda forma. Mi alma adora. Había gente buscando sanidad. Gente buscando el pan. Gente buscando los peces. Pero había multitudes detrás de Cristo. Porque Cristo tenía multitudes. Donde él checaba, arrastraba multitudes. Bendito sea el Señor. Pero ninguno de hecho había sacado lo que aquella mujer sacó de él. Y dijo, espérate Pedrito, muchacho. Espérate Pedrito. A mí me han tocado todos los que están ahí. Todos los que están ahí me han tocado. Pero ese toque es especial. Porque yo sentí que algo salió de mí. De mí salió poder. De mí salió virtud. Bendito Dios. Los toques que a mí me dieron no es comparado con el toque que sentí ahora. Ahora déjame indagar a ver. Para saber quién fue. Que a mí me tocó. ¿Quién me ha tocado? Está preguntando Dios hoy. Porque hay una sanidad que va para ti. Sí. Ay. Oye desde aquí. Siento que está entrando una sanidad. Y está llegando a lugares. Dios mío. Está llegando a lugares. Y hay personas que van a identificar. Que Cristo hoy te sana. Vaya, vaya. Dios mío. Fuego, fuego, fuego. Dios mío. Es tremendo. Es tremendo. Es poderoso. Porque estamos sintiendo una atmósfera de milagros. Estamos sintiendo una atmósfera de sanidad, hermano. Y usted decía algo, mi hermana. Y es que hay dos tipos de enfermedades. Hay una enfermedad que es corporal. Y otra enfermedad que es espiritual. Dios. Hay personas que están visitando los hospitales. Donde todos los diagnósticos están saliendo limpios. Y señor, pero yo tengo cualidades. Yo tengo dolores. Yo tengo cualidades. Pero el médico le dice, pero todo está limpio. Aquí yo no veo nada. Te están dejando claro que es una enfermedad espiritual. Enfermedad espiritual, así es. ¿Cuántas enfermedades demoníacas espirituales tienen la gente ahora mismo? Wow. Estamos viviendo un tiempo, hermano. Donde hay más endemoniados que nunca. Dios mío. Estamos en Gadara. Estamos viviendo en las calles. Aleluya. Con composiciones demoníacas. Demonios habitando en su cuerpo. Gente yendo a la iglesia atado. Gente yendo a la iglesia enfermo espiritual. ¿Por qué? Porque tienen grietas abiertas. Tienen puertas abiertas. Emma, hay personas que tienen portillos abiertos. Donde los demonios entran y salen, juegan, hacen lo que se les place. Tienen puertas, tienen un hoyo entero abierto, Dios mío. Que ha visitado todos los hospitales con su hija, pero no ha podido encontrar la solución. Wow. Tráelo a los pies de Jesús. Dios. Búscate a alguien que conozca del poder. Búscate a alguien, Dios mío, como Juan el Bautista. Búscate a un loco. Dios. Que no tenga vestimenta de clamor. Búscate a otro. Aleluya. Búscalo. Que vuela a desierto. Dios mío. Persona que vuela a desierto. Gente que vuela a proceso. Aleluya. Porque el proceso te da autoridad. El proceso te da capacidad. Dios mío. El proceso te da la fortaleza para poder libertar a otro. Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que nosotros recibamos sanidad para ir a sanar a otro. Sí. Nunca va a salir un enfermo a sanar a otro donde primero no recibe una sanidad. Dios mío. Es que primero tiene que haber una sanidad. Dios sana primero para que le contemos al mundo que Él salió. Sanidad. Hay sanidad. Hay sanidad. Dios mío. Dios liberta primero para después salir a decirle al mundo que Cristo es el que liberta. Dios transforma primero. Dios se restaura la familia. Dios se restaura los demás. Dios se restaura el mundo. Mira, mira, tengo mi tarjeta de exhibición. Tengo mi tarjeta de aprobación en el mundo espiritual. ¿Cuánta gente están saliendo pero no tienen tarjeta de aprobación? Dios mío. Dios mío. Tú estás fuerte. ¿Cuánta gente ministrando diciendo que vivieron cosas donde nunca han vivido nada? Me voy aquí. Escucha esto. Yo vine a hablar con personas aquí que tienen enfermedades espirituales. Hay que sanarse. Que han buscado solución. Emma, hay personas dentro de la iglesia que han ido a brujos a buscar sanidades espirituales. Ay. Aquí, por favor. Emma, hay personas de Bacán, Darabacaya. Hay pastores que han ido a los brujos. Espérate. Que voy a correr. Hay líderes, hay líderes. Voy a hablar aquí lo que el Señor va a mi boca. Hay líderes que me están mirando ahí. Que han visto que la greya está bajando. Ellos han ido a consultarse con demonios como Saúl. Esto se acabó. Porque ya la voz de Dios cesó. De aquí no vamos. Han sido desechados. Y hay personas que ya fueron desechadas. Ay, 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 ay. Saben que han sido desechados. No pueden clamar a Dios porque la voz de Dios se cerró. Y cuando la voz de Dios cierra en la vida de un ser humano. No profetiza ni profeta ni parredicador. Nadie puede hablar porque ya Dios cerró la boca. Dios mío, Tere. Espérate ahí, Tere. ¿Cuánto Saúl está allá afuera? Ay, Dios mío. Espérate. Diciendo que están vivos, pero son unos enfermos. Ay, Dios Padre. Son gente que tienen gusán. Son gente que son como los sepulcros blanqueados. Amados. Que por fuera están blanquecitos. Se está quemando. Pero por dentro están llenos de inmundicia. Yo vine a hablar contigo en este día. Yo vine a hablar contigo. Tú que andas enfermo dentro de la iglesia. Tú que andas con una raíz de amargura. Necesitas sanidad. Tú que andas con una farta de perdón. Tú que no estás viviendo. Solamente hay una apariencia porque no estás viviendo. Eres una vida de miserable. Estás viviendo una vida de falsedad. No, la batalla. ¿Por qué? Porque dentro de ti no hay felicidad. Todavía no has conocido de Dios. Es necesario. Es necesario que recibas en la sanidad del alma. Gente, gente. Tienen que parar de estar predicando enfermos. Ay, Dios mío. Tú ves mujeres que se separaron de sus esposos. Y en el altar lo que tiran es veneno. Sí. Ay, Dios mío, padre. ¿Por qué es que tú no vas a dar de lo que tú no tienes? Están enfermas. Dios mío. Están abodoridas. ¿Por qué se ha levantado este gobierno del feminista? ¿Por qué? De las mujeres feministas. ¿Por qué? Por mujeres supuestamente golpeadas por hombres. Y por cuanto a ellas las golpearon. Ellas tienen que poner a todas las mujeres. Las empoderadas. Las que se van a empoderar. La cuanto a ellas las golpearon. Ella fue una fracasada en el matrimonio. Ella fracasó en su estado de vida. Quiere inyectarle a las demás. Dios mío. Los que ellos vivieron. Está fuerte esto. Porque no han sido sanados. Hay sangre. Cuánta gente ministrando enfermos. Cuánta gente ministrando con ego. Cuánta gente ministrando con prepotencia. Ay, Dios mío. Se fueron. Y mira lo que tengo aquí. Y ustedes no tienen nada. Dios mío. Y mira que yo conozco a Dios. Y ustedes no tienen nada. Mira que yo tengo a Dios amarrado. En la guijada. Están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Están enfermos. Dios mío. El Señor siempre me pone a administrar por los líderes. Cuántos pastores. El Señor le ha dicho a través de esta boca. Gente que están viviendo una condición caótica. Dios mío. En una condición de doble vida. Una leva calla. Y cuando llega un vidente empieza a visualizar. Por eso hay mucha gente que no pueden invitarnos. No, no. Que no pueden. Porque la gente sabe el que tiene visión de Dios. La gente no quiere los videntes. La gente quiere lo que le brinque, le púlpito. Lo que le. Dios mío. Lo que inventan es. Que le den los carros, los llaves, la casa, las llaves. La gente no quiere lo que no irnos. Porque lo que no irnos salimos de la boca de Dios. Porque Dios se nos metió por nariz. Por la boca. Por los oídos. Aleluya. Y no tenemos compromiso con diablo. Con diablo. Con diablo. Ni con nadie. Andamos con la verdad. Estamos dispuestos como Juan el Bautista. A decirte si tú estás enfermo. Sánate primero. Sánate. Dios mío. Esto está fuerte, Tere. Escucha eso. Uf, aleluya. Dios mío. Ahora que tú empezaste a hablar de eso. Oye, son gritos, Fer. A mí me tocó una vez predicar una campaña. Y cuando a mí me tocó la parte. Había un varón de la iglesia y yo que estuvimos administrando ese día. Cuando me toca la parte que yo iba a administrar. Empiezo a escuchar esa administración que me dicen. Dígale a los pastores que hay muchos de ellos que están pidiendo que la iglesia sea llena. Bendito sea el Señor. Y quieren ver que la gente se convierte. Mientras he hecho todavía están enfermo. Que ellos tienen que sanarse primero para que puedan llevar sanidad a otros. Porque bendito sea Dios. Yo decía Dios mío. ¿Y qué es eso? Y cuando comencé a hablar. Yo decía así. Bendito Dios. Hay muchos aquí. Muchos pastores que están pastoreando. Y quieren ver gloria de Dios. Pero no van a ver gloria. Quieren ver que la iglesia se le llene. Pero no van a ver la iglesia llena. Y bendito sea el Señor. Y yo decía a las personas que estaban ahí. Ahora pregúntame por qué. Y me bocearon por qué. Y yo dije por qué. Hay personas. Bendito sea el Señor. Que ellos son cristianos. Pero su machete no son cristianos. Mío Dios mío. Hay personas que son ellos cristianos. Pero su machete no. Que cuando alguien se mete con ellos. Tienen que sacar colín. Tienen que sacar el machete. Que tienen la esquina. Lo van a sacar. Y yo les decía. Ahora pregúntame otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Y ahora mismo. Te les acabo de decirlo. Hay todavía pastores. Que están yendo donde los brujos. Ay Dios mío. Sí. Y yo decía eso. Allá en este campo. Que yo estaba predicando. Mucha gente me miraron. Mucha gente me miraron raro. Pero gente que conocían. Que lo que yo estaba hablando. Era verdad. No, no se tapaban la boca. Y hacían así. Y bajaban la cabeza. Y yo decía. Hay muchos que se van a ir. Porque no van a querer escuchar. Hay muchos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Que tienen hasta dos y tres mujeres escondidas. Mi alma adora a Dios. Y oye. Y están haciendo las cosas escondidas. Y quieren que la gente venga. Y quieren que la gente se convierta. Pero cómo van a convertirse la gente. Si tú te enfermos todavía. Aleluya. Tú tienes que sanarte. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Tú tienes que vivir. Beber Cristo misina. Oye. Tú tienes que ponerte un suero que te limpie. Un enema que te limpie. Para que te quite. Mi alma adora a Dios. Esa verdad que tú tienes. Mi alma te adora a Dios. Predicaba. Y la gente me miraba. Y hubo alguien que me miró y me dijo. Wow. Pero tú eres valiente. Santo es el Señor. Porque él como que sabía lo que está pasando. Porque hay gente que no sabe. Porque hay gente que le gusta tapar las cosas. Pero hay otro. Cuando va alguien con valentía. Y dice las cosas que el Señor le dice. Que el que diga. Se quedan con la boca abierta. Porque muchos quizás en la congregación no lo van a decir. Pero hay otro que sí. Se van a parar. Mira. Está pasando tantas cosas. Tantas cosas. Sí. Y estamos diciendo, Christopher, que estamos esperando a Cristo. ¿Cómo? Dios mío. Y vuelvo y pregunto. ¿A cuál Cristo estamos esperando? ¿Al de Vallaguana? ¿O estamos esperando al Cristo? Explícale cuál es el de Vallaguana. Hay uno de que en Vallaguana. Que la gente va. Dios mío. O iban, no sé, todos los años. A llevarles. Un ídolo. Sí, un ídolo. Iban allá a hacer sacrificios. También allá en San Juan. En un lugar que le dicen, que le dicen la Yaya Batey. Nosotros fuimos por allá. Eso es algo terrible. Y cuentan, oiga eso. Y cuentan que en ese lugar había una imagen, un muñeco de porcelana. Que el nombre de ese muñeco es el Espíritu Santo. Y ahí iban a llevarles servicio a ese demonio. Y hacían fiestas. Y hacían cuantas cosas. Hacían muchos sacrificios. Pero entonces, cuando se acababa la fiesta, terminaban sacrificios de gente. Y cómo así. Familia y familia se mataban. Era un pleito. Era sangre por donde quiera. Mi alma adorada. Y se ha levantado un pastor en aquel lugar. A dar culto. Pero mira, tú llegas ahí. Y tú sientes la misma influencia del diablo. En aquel lugar. Aleluya. Bendito Dios. Y él contaba y decía, mira. Duraban tanto y tanto días haciéndole fiesta a ese demonio. Pero cuando esa fiesta terminaba con comida. Con toda clase de carne. Y cuando se terminaba esa fiesta. Entonces empezaba la fiesta de sangre. Se levantaban familia con familia. Se mataban. Se apuñaleaban. Se daban machetazos. Y sangre aquí, sangre allá. Bendito sea el Señor. Aleluya. Porque a la gente le gustan eso. Y muchas veces. Mucha gente viene a los pies de Cristo. Prosiguen con esas enfermedades. De idolatría. De hechicería. Del diablo. Y sus demonios. Hay área. Hay área. Que ellos no permiten a Cristo llegar. Para que Cristo sane. Cure. Mi alma adora a Dios. Pero aquella mujer dijo. Mira. A mí no me importa que me pisoteen. A mí no me importa. Porque yo gasté todo ya. ¿De qué vale? Si me moría. Y me morí. Es que yo no tengo cuarto. No puedo ir a médico. No tengo comida. No tengo. Tengo el medicamento. Si me morí. Me morí. Pero yo voy a ir allá. Y Cristo dijo. ¿Quién me tocó? ¿Quién fue que me tocó? ¡Pedro! ¡Jacobo! ¡Vengan! Alguien me tocó. Alguien me tocó. ¡Júbelo! Y aquel cinturión. También andaba. Allá atrás de Cristo. Dios mío. Esperando a Cristo. Para ir para allá. A hacer milagro con la hija. ¿Quién me tocó? Maestro. Pero la multitud te aprieta. Y ahora tú dices. ¿Quién fue que te tocó? Cristo Fer, dime algo de eso. Ya. Y es tan fuerte. Esta historia tan conocida por los predicadores. Y más que esta es la Biblia. Y es que esta escena demuestra algo muy impresionante. Que hubo tantas personas cerca de Jesús. Pero no impactaron lo que tenía Jesús. Dios. Porque hay mucha gente que no reciben. Porque tienen intenciones diferentes. ¡Súbelo! 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 Y es tan fuerte. Y es que una mujer que estaba enferma. No tenía fuerza. Hubiese derramado tanta sangre en 12 años. Una mujer inmunda. Decide ir en busca de un milagro. ¡Wow! Porque todo tiene que ver dependiendo de tu motivación. En lo que tú quieres. Pero la mujer sale dispuesta. O muero o gano. Algo tiene que pasar. A morir o ganamos en el intento. Como yo digo. Las aves del cielo. Cuando ya su poñuelo tan grande lo lanzan. Vuela o si no muérete. Y muchas veces en la vida tenemos que arriesgarlo. ¡A tu diligencia! Claro. Tenemos que hacer diligencia. Porque hay gente estancada en un lugar. Porque no sale. No, mi hijo. Tú debes vivir la vida así. Va a llegar viejo y nunca va a conseguir nada en la vida. Sacrificate, mi hijo. Me iba todo el tiempo de fracaso sentado. Y esa mujer decidió salir. Cuando sale. Se encuentra con una multitud enorme. Se encuentra con los discípulos. Con la nación entera. Que iba en busca de Jesús. Porque cuando Jesús llegaba. La multitud se agrupaba. Porque el hombre tiene una fama impresionante. No igual que Danilo. No igual que Abinabel no. No, no, no. No era tan grande. Era el hombre que querían hacer los rapos. Él no quería. Era el hombre que llegaba a la fama. Y él huía. Este hombre era diferente. Único en su clase. Jesús. Pero algo me llamó la atención en esta escena. Que cuando llega la mujer. Comienza a retrasar sin fuerza. Y toca el borde del manto. Yo digo. Pero en qué dimensión estaba ese hombre. Que esa mujer tocó el borde. Y se dio cuenta que salió en poder. Hay gente hermano. Que en el mundo espiritual. Tienen tanto misterio. Oculto. Que tú no te das cuenta. Cuando una persona camina en el espíritu. Cuando camina en la carne. Por un hombre camina en lo espiritual. Los de buena distancia. Ya sabes. Hay demonios que tú lo miras con los ojos. Y comienzan a manifestarse. Sí, sí, sí. El poder que tú cargas de Dios. Estamos en el tocó el borde. No tocó a Jesús. Pero cómo es posible que Jesús también sabía. Que su borde tenía poder. Aleluya. Pero cómo es posible que toque el borde. Y Jesús siente lo que alguien lo tocó. Eso es algo sobrenatural. Lo que pasó en el instante. Dios mío. Pero algo me llama la atención aquí. Que de repente Jesús se despara y se detiene. Y dice. Pedro. Alguien me ha tocado. Pero Jesús. La multitud te aprieta. Cómo tú dices que alguien me ha tocado. Es que el toque que recibió Jesús. Fue un toque tan profundo. Que de él salió poder. Me pregunto. Tú estás tocando Jesús. Que tú has sacado de Jesús. Porque hay gente que tiene cuatro o cinco años. Pero no saca nada. Hay gente que siempre habla de Jesús. Pero no se siente lo que habla. Pero el hombre de Dios. El hombre que conoce a Dios. Él sabe. Cuando algo sale de él. Hay momentos que tú estás predicando. Y es como una metalleta. Ra, ra, ra. Que estás soltando. La gente que recibe. El impacto recibe. Me acuerdo yo una mañana que llego temprano. Eran como las siete y media. De repente llamo a una mujer por teléfono. Y Cuki. El señor que está aquí. Cuki. Mi hermano. Me pasa el teléfono. Cuki. Ora por esa mujer. De repente la mujer está hablando. Comienza a hablarme de su vida. De su familia. Comienza a decirme que su esposo está enfermo. Que ella está enferma. Digo yo. Wow Dios mío. Tan fuerte. ¿Cuántos problemas? Temprano. Y digo yo. Dios mío. ¿Qué hago? Me digo. Ora por ella. Pero cuando yo te llamo. Ahora que tiene una brujería por dentro. Tiene un reguardo. Y tiene que vomitar. De repente levanta la mano para arriba. La mujer levanta la mano para arriba. Al instante. El toque. Comenzó a tocarla. Dios mío. La mujer comenzó. Le vistó. A vomitar. Dios mío. Comenzó. Duró como cuatro. Como quince segundos vomitando. Digo Dios mío. ¿Qué es esto? Lo que pasa es cuando alguien tiene unción. A distancia. Dios mío. Brujería. Reguardo. Vomitado. Te estoy hablando lo lindo de caminar con la unción. Te estoy hablando lo lindo de caminar en lo sobrenatural de Dios. Lo que yo te llamo una generación. Que no seas como los discípulos en el principio. Sino que sean llenos del Espíritu Santo y fuego. Ahora. ¿Por qué la mujer fue donde Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús tenía algo especial. Dios mío. Cada hombre que busca Dios tiene algo especial. Cuando alguien cae enfermo. Cuando alguien quede endemorado en el barrio. ¿Quién busca? ¿A los católicos? No. ¿Los mormones? No. ¿Buscan a los evangélicos? Muchos evangélicos tienen algo raro. Levanta la mano. Dios mío. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Que es lo que tienen. Ellos saben, hermano. Que hay espíritu. Que no salen, Dios mío, con agua bendita. Sale con el fuego del Espíritu. Sí. Con el fuego del Espíritu Santo. Aquí no hacemos llaves. Aquí tenemos el fuego de Dios. Aleluya. Y hay gente que está preguntando. ¿Qué está pasando en Excelencia? Esto no se veía en las redes. Y Prochenda Bacayama. Lo que pasa es que Excelencia está manifestando. Lo que manifestó Jesús. Hay gente que entra aquí, hermano. Reciben milagros. Liberaciones. Ellos te identifican, Dios mío. Que lo que está pasando aquí. Tenía años que no pasaba. La gente hace entrevistas. La gente hace videos. Pero no pasa nada. No se sienta Dios. ¿Por qué esta plataforma ha sido tan atacada? Por lo que carga de Dios Teresa. No podemos cambiar lo que conocimos. No podemos cambiar la gloria. Yo no sé si tú estás con tu mensaje lindo. Quédate con tu lindo y tu lindura. Pero yo no cambio esto que conocí. Lo que va a cambiar Estados Unidos. Lo que va a cambiar Colombia. Que deje la brujería. Lo que va a cambiar Cuba. Que deje la brujería. La brujería va a salir. Cuando se vuelvan a Dios con el fuego. Reprostemi llama. Es que hay mucha gente muy desuada en las redes. Llama. Hasta que un día metan un loco a predicar. Un hum. Poca gente que lo mandan a la red a predicar. Y van con su mensaje lindo. Te la cuento baby. Te la cuento. Es que la gloria. Aquí no estamos en el pasado. Está definido. El lema no es ir a un canal de televisión. No baby. Es cuando tú te sientas gente que llore. Dios mío. Con la palabra. Es que era normal. Cuando que tú llegas a pasar. Yo estoy esperando que me inviten un día. Loto. Que el loco se va a soltar. No venga de que somos éticos y finuras no. Es que es finura. Se queda en la tierra. Tenemos que cambiar donde va. Dios mío. Ya tú vas a pasar la vaca. Es que tenemos que orar por los medios comunicativos. Que se meta. Yo voy en el 9. En el 11. En el 15. Que toda brujería se vaya. Cuánta gente hermanos con brujería. Hasta el día que se le se mete en canal de televisores. Se va a acabar del agua del piano. Rito. El endi. Es que no quito. La gente está cambiando. La gente para buscar un nombre. Dios mío. Hay gente que va a los foques. Va a cualquier lugar. Discúlpeme. Pero no tengo miedo. Por la gente está bregando con algo raro. Para la gente para buscar fama. Bregas con brujería. Y chicería. Y poche. Para buscar cuartos y no hacer brujería. Mira Christopher. Están metiendo los demonios en canal de televisores. Pues hay tantas de abludes en las redes. Obre a tabo. Alaba a Dios si puede. Pero Christopher no cambie. Wow. Dios mío. No cambie. 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 No vamos a hablar lo que tú quieras que uno hable. No va a hablar lo que Dios dijo que mande. Si Dios va a lo manda a una misión. No cambie mensaje. No te confabule. Este es falso. Se confabuló. Diga la verdad. Diga lo que está malo. Yo te basto. Mi macote. Y yo te llamo. Pero lo que andamos en busca de view. Porque en busca de esto. Que están atados. Eso son los yeses. Cuántas mujeres depresivas. Dinero. Como presentadora. Ya, ya, ya. Están atados. Diga la verdad. Gente que tenga valor como Juan. Diga usted está malo. Arréglese. Está malo. Pero tiene miedo. Mieroso. Sacúdase. Están buscando lo de ellos. Usted sabe a quién invita. Usted viva. Usted sabe a quién invita. ¿Eh? También manifieste la unción. ¿Dónde? En una iglesia. Pero no en la televisión. Alaba. Dios mío. ¿Eh? ¿Dónde dejaste a Dios? Dejaste afuera con los subites. Baby, no cambies tu identidad. Dios mío. Que es quien tú eres como Juan. Cuqui. Nos vamos a ver aquí. Aquí no hay miedo, baby. Aquí seguimos siendo uno. Y si aquí hay candela en Estados Unidos, también va a haber candela. ¿Qué? Suanera, ya, 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 ya. Porque tiene pasto, mi macato, va a llamar. Pero se va a acabar el lago del diablo. Se va a acabar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿De dónde salió este muchacho? Ay, Dios mío, ¿está escuchando esto? Se va a acabar, dice Dios. Pero las plataformas ya no presentan a Jesús. Los que andan en busca de views. Y de farándulas. Álleme de aquí. Dios mío. Ha irado, Dios, con eso. En tu plataforma. Guau. ¿Quién el centro, dice Dios? Las farándulas. Se ha ido, Jehová, con esto. ¿Quién el centro, dice Dios? Tantas controversias. No se vendió por parte. Dios mío. ¿A quién está proyectando? Están enfermos. De las plataformas, dice Dios. Se van a derrumbar todas. Porque dejaste a Dios por la parándula. Dejaste a Dios por los cuentos. Está fuerte esto. Hay de ti, hay de esa plataforma. Que no proyecta a Dios, sino proyecta al mundo. Dios. Dios mío. Están buscando gente verdadera. No gente falso. Así que no me cambie, dice Dios. Pastores, que ya no tienen una iglesia. Los que tienen una plataforma. Guau. Dios mío. Manaco, manaco, atua. Se metió en el hogar. Dime, fue una iglesia que te entregué. Una bendita plataforma. Está fuerte. Mi mismo cualquier mapa buscando cuartos. Dios mío. Esto fue que yo te llame, dice Dios. Pero nadie dice nada. Porque todos están confabulados, dice Dios. Se cubale. Dejala confabulación. Hay de aquel que se levanta el corte de una plataforma de ellos. Ay, Dios mío. Hasta pelean. Pero, dice Dios. Qué fuerte. Yo estoy buscando gente verdadera, gente falso. No me digas que me amas cuando me ignoran, dice Dios. Habla a los que yo quiero que escuchen. Esto se está acabando. Y vienen cosas peores para la tierra, dice Dios. Dios. Chequen, baulazo. Y chequen lo que está pasando. Chequen. Que esto se salió de control, dice Dios. Y la gente como que no está pasando nadita. Pero hay. Hay de la nación. Hay de los pedigas y hay de los pastores. Porque ya se está metiendo calladito. Mientras uno se está matando entre uno. Dios mío, padre. Como zorra pequeña. Que te va a meter como Babilonia. Ay, Dios mío. Sin date cuenta, dice Dios. Así que despierta, iglesia. Despierta en pastores. Despierta en profetas. Ministro, despierta. Ponte donde el capitán te vea. Ten cuidado. Ten cuidado, dice Dios. Porque yo no nos relajamos por nadie, dice Dios. Meneme en este que, lupa. Si tu reino va a ser arrancado. Sofí me le pomía, paulé, cuamajua. Dios mío, padre. Y yo no tengo favoritos, dice Dios. Aunque esté en posición. Así que arréglate. Porque aquí no hay imperio. Aquí no hay un reino. Dios mío, padre. Segueme la plaza. Está fuerte esto. Está fuerte esto. Está mundado, dice Dios. Así que yo no ando buscando mundanos. Vengo buscando aborabores. Que no hay respeto en los altares, ya dice Dios. Ahora nada y nada se metió. Porque no hay respeto. Y nadie dice nada. Hay dos patores ahora. Están muy flojos. Apriétese la parte. ¡Patoré! ¡Póngase a patorear! Que están muy flojos. Ahora nada y nada. No importa, Dely. Estamos en cuatro para nada. ¿Seguro? Tenga la iglesia como claro con él. Y haga lo que usted quiera. Que de allá para acá el capitán bajará para atrás. Denle para adelante. Tranquilo. Nena se metió. Cuando desciende el jefe, va a poner orden. Ahí te. No te quiero ver con los lagrimones. Después llorando. Dice, mete un chiste y va más un seto o nada más. No, mamá. No te quiero ver llorando, dice Dios. No te quiero ver llorando. Porque te hablo de miles de maneras y no me entiendes, dice Dios. Apáltate un poco, dice Dios. De lo que no te conviene. Dios mío. Muy fuerte. Estamos listos. Estamos listos para lo que Dios quiere hacer. Sí. Estamos levantando. Callo, callo. Un llamado a esta generación. Tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a la presencia. Tenemos que volver a conocer el Cristo que nos salvó, que nos libertó. Acordarnos de aquel que nos transformó. Dicen la palabra en Apocalipsis. Parado en los caminos. Parado en los caminos y buscad la senda antigua y andad por ella. No es que todo sea nada. No es que todo sea pecado tampoco. Pero tenemos que respetar las cosas espirituales. Lo de Dios es sagrado, hermano. Cuánto relajo. Cuánta risa. Y se está predicando y una risa y como un cómico, como un payaso. No, hermano. Esto es de gente serio. El evangelio es para gente seria. Mi pastora, mamá Daisy, que partió con el Señor, decía. Teresa, el evangelio es para gente seria. Tiene que ser serio. No solamente decir yo soy serio. Es vivirlo. Es caminar como gente seria. Sin tacha, sin cola, que te pise. Yo le digo a mi esposo a cada rato. Mira, varón de Dios. Tenemos que andar sin cola que no pise. Aleluya. Es que el evangélico no puede tener cola que pise. Si hablen, que hablen mintiendo. Dicen la palabra. Alégrate cuando hablen de ti mintiendo. Pero si sabes que tú estás haciendo algo, cambia. Ve a la presencia. Reconoce tus enfermedades espirituales. Todos en un tiempo estuvimos enfermos. Todos en un tiempo estuvimos contaminados. Todos caímos. Todos fallamos. Pero pudimos reconocer nuestras enfermedades. Cuando un enfermo reconoce, cuando un adicto reconoce su condición. Ahí está listo para recibir la liberación. Así es. Porque reconoce su condición de vida. Reconoce que está falta, que algo le falta. Cuánta gente está ahí afuera. Con niños, con problemas espirituales. No lo lleves a brujos. Llévalo al altar. Llévalo a la iglesia. Personas que saben que ahí me llamaron a alguien y me dijo. Pastora, tengo una niña. Una niña que vive debajo de la cama. Ella no sale de ahí. Ahí se le tira la comida. Y de ahí se le da todo. Y ella todo lo hace a él. Digo yo, está enfermo espiritual. Hay que obrar liberación. Y la liberación solo se va con el poder del Espíritu Santo. Solo se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Es una madre desesperada. Cuántas madres tan desesperadas. Con personas, con familias. Están llorando porque tienen enfermedades espirituales. Llévalo a la presencia del Señor. Busca uno, busca uno con la figura del Liceo. Busca un Elías. Busca un Elías que pueda derrumbar los profetas. Aleluya. Busca, busca un Elías. Alguien que tenga compromiso con el cielo. Para que haga liberación. Sabes que, mi hermana, ya tenemos que culminar porque el tiempo a veces está en nuestra contra porque llega sin danos cuenta. Pero algo quiero aportar ya para que terminemos. Vamos a hacerles pedido. Que esa palabra que dijo mi hermano acá usado por el Espíritu Santo fue algo que el Señor en estos días ha estado tratando conmigo. Y yo hablaba eso con mi esposo porque me gusta mucho compartir experiencia con mi esposo. Y yo le decía a mi esposo, mira, yo siento al Señor como que me está intentando, me está mostrando algunas cosas. Y yo estaba así, tranquila, acostada. Y yo sentía la administración que me decía. Hay personas que lo que quieren es lucrarse. No están haciendo las cosas por amor a mí. Se han levantado con una careta diciendo que están haciendo las cosas porque me aman, porque quieren salvación. Y eso se está saliendo ya de control. Y se está hablando cosas y hay burlas. Y se están hablando cosas que no vienen de mí. A ustedes yo no los llamé, bendito sea el Señor, para que llevara mi evangelio a burla. Sino cuando ustedes llegaran, la gente se han transformado. Donde ustedes llegan, la careta que el diablo le tiene a la gente tiene que salir. Donde ustedes llegan, que la gente entienda que fue una mujer, que fue un hombre de Dios que llegó. Bendito sea el Señor. Y el Señor trataba eso conmigo. Y me decía, y sentía yo esa administración que me decía. Hay lugares que no quiero que vayan mis hijos. Y hay muchos que están yendo, porque están yendo sin el Señor. Y mira cómo el Señor trataba con Cristo, bendito Dios. Y el Señor sabe, porque Él es el que toma la boca de nosotros para hablar. Y bueno, cada persona que estén haciendo cualquier cosa que no sea lícita, delante de la presencia de Dios. Quizá creyendo que lo están haciendo bien, pero no lo están haciendo. El Señor que trate con ellos, bendito sea el Señor. Porque sabemos que el evangelio tiene que llegar a todos lugares. Tiene que ser serio. A donde yo voy, quieren hacer burlas del evangelio. Ahí mismo yo me paro y lo reprendo en el nombre de Jesús. Poderoso, poderoso, poderoso. Comparte esta palabra. Compártelo en todos tus grupos de WhatsApp, de Internet, tus redes sociales. Comparte esta palabra. Sé un canal de bendición para otras personas. Estuvo con ustedes, su hermana Pastora Teresa Decid. Me pueden contactar en mis redes sociales de Instagram, arroba Pastora Teresa Decid. Y en mi canal de YouTube propio, Pastora Teresa Decid. Estuvo con ustedes. Y mi hermano. Cristo Falaquino. Yo estoy en el Castillo de Lemos. Tu negrita. Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Un saludo. Un saludo. Síguenos en banana.